¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Xavid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Raw Company y pues bueno, como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura, el día de hoy mis queridos confitones, pues bueno, traigo lo que es un gameplay, bueno de fondo obviamente, de lo que es el personaje de Saint. Hay que recordar que pues bueno, después de la actualización, pues bueno, sufrió varias modificaciones, más no bufeos ni nerfeos, simplemente sufrió algunas modificaciones dentro de ellas, pues bueno, ya sabemos que le quitaron lo que es la mirilla y pues bueno, también le colocaron lo que es el C4 y le quitaron lo que son las Claymore. En esta última modificación yo la verdad no estaba de acuerdo, ya que las Claymore de alguna u otra manera te podían servir para poder defenderte ya sea bien de los que te llegaran por la espalda. Obviamente tampoco no era que siempre funcionara al 100%, pero pues bueno, uno que otro se tragaba la Claymore la verdad, uno que otro se tragaba la Claymore o incluso ponías la Claymore, aventabas el humo y pensando que traían el humo, bueno más bien pensando que tú no veías nada por el humo, intentaban avanzar y era cuando se tragaban las Claymore también. Era muy divertido, pero bueno, en fin, la cuestión chicos es de que, pues bueno, ya como lo leyeron ahí en el título, pues bueno, quisiera saber su opinión sobre qué, este, pues bueno, saber si el doctor o en este caso lo que es el médico sigue siendo uno de los personajes más OP o ya sea bien más importantes. Pues bueno, para mí en lo personal señores, para mí en mi muy pinche humilde opinión, siento que no es un jugador o un personaje, siento que no es un personaje así como que muy OP, muy roto ni nada de eso, pero pues bueno, posiblemente por lo menos en la modalidad de demolición o incluso en las clasificatorias, siento que es uno de los personajes que puede hacer, pues la verdad muchísimo, como podríamos llamarlo, como que hace mucho la diferencia dentro de una partida, siempre y cuando logre reanimar al compañero que han bajado, a mí me han tocado muchísimas partidas en clasificatoria, que pues bueno, ya una vez que bajas a lo que es el enemigo o bueno, en este caso al del equipo contrario, normalmente siempre van juntos, van dos juntos o va todo el equipo junto, entonces cuando eliminas a uno o cuando noqueas a uno, inmediatamente suelta lo que es el drone y no puedes ir a rematarlo, no puedes ir a rematarlo precisamente por la situación de que, pues bueno, siempre va acompañado y si vas a quererlo rematar, pues bueno, el que termina noqueado, pues eres tú, entonces, pues bueno, de alguna u otra manera, puede ayudar muchísimo que en lo que tú reanimas a un compi, pues bueno, obviamente puedes hacer algún tipo de cobertura, no pierdes el tiempo y tampoco no descuidas lo que es la retaguardia en tratar de reanimarlo manualmente, además de que, pues bueno, sabemos que si llevas a Dahlia junto con lo que es el médico, la verdad es de que se hace un dúo muy muy bueno, ya que es como si llevaras doble doctor, ya que, pues bueno, de alguna manera con Dahlia, pues bueno, tienes que reanimar a alguien en específico y con el médico, pues bueno, simplemente seleccionas a quien quieres reanimar, reanimar, entonces, para mí en lo personal chicos, la verdad siento que es uno de los personajes que sufrió mayores cambios, en este caso porque, pues bueno, le quitaron accesorios o le quitaron gadgets y le pusieron otras cosas, pero también digo que Dahlia no es uno de los jugadores, o bueno, dale con los jugadores, que no es uno de los personajes que está realmente muy OP, tampoco no es que esté muy roto, pero sí siento que es de los primordiales que puedes llevar en cada una de las partidas, llámese demolición, incluso hasta en las partidas de asalto, que es como en la partida que estamos viendo de fondo, incluso en una partida de asalto también puede funcionar perfectamente, siempre y cuando haya alguien cerca, para que, pues bueno, tú le puedas mandar lo que es el dron, y pues de esa manera, este, pues bueno, puedan hacer cobertura para poder reanimarlo, entonces siento que, pues eso de ponerle el C4, digamos que de alguna u otra manera sí ha funcionado perfectamente, si ha funcionado, digo, tampoco no lo voy a negar que el C4 sea inservible, porque yo creo que durante mucho tiempo, o bueno, durante varios meses, también yo decía que al momento de agarrar al doctor, pues sí era un poco complicado el poder defenderte, porque, pues bueno, obviamente no tenías granadas, no tenías C4, no tenías absolutamente nada, y tenías las Claymore, pero, conforme vas agarrándole la maña, y conforme vas poniendo lo que son las Claymore, de alguna manera, pues eficaz, pues bueno, te vas adaptando, y es como todo, obviamente cualquier personaje que hay alguna modificación, pues simplemente te adaptas, ahora, otra de las situaciones, es de que le han quitado lo que es la mirilla, exactamente, a ver, quiero que quede algo súper clarísimo, porque luego viene cada gente a decirme cada comentario, que es precisamente diciéndome, ay, ¿cómo puedes decir que le quitaron la mirilla y todavía se ve? ¡Oh, qué tonto eres! A ver, compadre, si me refiero que cuando le quitaron la mirilla, me refiero a que ya no puedes apuntar con lo que es la mirilla, a eso es a lo que me refiero cuando digo que le quitaron la mirilla, no que le quitaron el accesorio, o no que le quitaron la mirilla estéticamente, ¿de acuerdo? Son cosas demasiado diferentes, entonces, una de las situaciones de que le hayan quitado lo que es la mirilla, es de que ya no puedes quedar, digamos, muy atrás, ya por lo menos puedes ocuparlo para poder rushar un poquito más, ya que, bueno, anteriormente, como yo lo habíamos comentado, pues hay que recordar que, pues, normalmente, el doctor no era así como que para andar rushando, precisamente porque la mirilla era, bueno, tenía mucho zoom, entonces, más que nada era como para quedarte atrás y estar cubriendo la parte trasera, vaya, cubrir, cubrir, eh, perdón, cubrir, ¡ah, madre mía! Cubrir lo que es la espalda de tus compañeros y de esa manera, pues, bueno, creo que de esa manera teníamos un panorama mucho mejor de cuando bajaban alguno de nuestros compañeros y poder lanzar lo que es el dron y de esa misma manera, pues, bueno, hacer un prefire o por lo menos tratar de hacer una cobertura para poder tener éxito al momento de reanimarlo. Entonces, la verdad, chicos, siento que, pues, bueno, es uno de los personajes que sufrió mayores cambios. A mí hubo muchas cosas que, pues, no, la verdad es que no me parecieron bastante bien, pero, pues, bueno, igual y a algunos les ha de haber favorecido, a algunos les ha de haber gustado y, más que nada, la gente que normalmente suele utilizar este tipo de personajes. La verdad es que, aunque no lo crean, chicos, en clasificatoria es muy común que lleven un médico. No todos, obviamente, no todos llevan un médico y no siempre lo llevan porque, pues, bueno, es dependiendo de cómo se vaya desenvolviendo lo que es la partida, es conforme vas agarrando los personajes que necesitas. Entonces, pero siento que el médico sí es así como que uno de los personajes, entre comillas, podríamos llamarlo poco primordial para poder, de alguna manera, tener un poco de ventaja sobre el equipo contrario. No sé ustedes qué opinen, chicos, ya saben que, como siempre, me gustaría leer sus opiniones aquí abajo en los comentarios y, claro, por supuesto, como siempre, se los digo con todo respeto. Y sí, pues, bueno, obviamente vas a contestarle a otra persona, pues, contéstale con todo respeto, crack, ya que, pues, bueno, obviamente todos pensamos diferente, no todos pensamos igual. En esta partida que estamos viendo de fondo, chicos, de hecho, sí me gustó lo que es la partida, pero, pues, igual siento que como que me quedé acostumbrado, como que me quedé acostumbrado a siempre quedarme así como que un poquito atrás, defender y no rushear tanto, ¿no? Además, hay que recordar, señores, que el arma del médico es la segunda mejor arma del juego. Recordemos que la mejor arma o más rota del juego que es, obviamente, de armas automáticas, ¿vale? No semiautomáticos, sino de armas automáticas. La mejor arma es la de Dallas, que tiene 24 de daño al cuerpo. Y el arma de Saint, de hecho, no lo modificaron absolutamente nada y sigue teniendo lo que es 20 de daño al cuerpo. Siento que es de las segundas armas más rotas de lo que es este mismo, ya que, pues, bueno, obviamente hay que recordar que el arma de Mamba, el arma de Mamba que, pues, bueno, obviamente es el arma, la segunda arma que tiene lo que es el Saint y lo que tiene Dima, que es de ráfagas, pues, bueno, tiene un daño impresionante. Pero siento que no es, por mucho que tenga un daño impresionante, siento que no es así como que muy primordial, ya que de alguna manera también es para poder tener, no sé, algún tipo cierto de distancia en cuestión de los combates. O sea, no es así como para poder echarte un round uno contra uno a corta distancia, porque, pues, vas a salir perdiendo, precisamente porque hay una gran diferencia entre la de ráfagas y el arma automática, vaya, ¿no? Por lo menos yo lo veo así, siento que la de ráfagas a larga distancia o, bueno, combates a larga distancia o mediana distancia, pues, bueno, es muy eficaz, es muy efectiva lo que es el arma. Pero ya siendo un arma de ráfagas y aventarte un round uno contra uno a corta distancia, la verdad es de que siento yo que terminarías perdiendo, a menos que el otro jugador sea como el Chavit, que es demasiado manco y, pues, bueno, no de ninguna vale y lo terminen matando con un arma de ráfagas. Pero, bueno, ese no es el caso. Por lo menos siento que el arma de Zane, la primera, que es la que estamos utilizando aquí en este gameplay, siento que es de las mejores, obviamente, de la segunda arma mejor del juego y también rota del juego debido, precisamente, pues, a esta situación, ¿no? Que tiene 20 de daño. Entonces, y ahora que ya tiene lo que es el C4, pues, bueno, siento que ya es un jugador más completo. No es que esté roto, ni que esté chetadísimo, ni que sea muy OP, no. Simplemente que ya es un personaje que posiblemente sea, pues, entre comillas, un poco completo. Recordemos que tiene lo que es el perk para poderte poner lo que es el chaleco. Antes, pues, no tenía el C4, tenía Claymore, pero ahora ya tiene el C4 que, de alguna forma, pues, te puede servir para poderte defender, pues, ya sea bien a corta o a una mediana distancia poniendo el C4 o lanzándolo. Y, pues, bueno, tiene lo que es el humo, todavía tiene lo que es el hacha, tiene para reanimar y tiene también el perk para poder detectar a los enemigos, que esas sí son balas rastreadoras que al momento de que le disparemos a uno del equipo contrario, pues, obviamente, se marca durante un determinado tiempo. Entonces, pues, bueno, chicos, no sé ustedes qué opinen, no sé ustedes qué opinen acerca de este personaje. Pues, bueno, me gustaría leerlos, pero yo siento que no es así como que esté muy roto, la verdad. Sí sufrió bastantes cambios, sí sufrió uno de los mayores cambios dentro del juego. Pero siento que no está muy, muy roto. Así es de que, pues, bueno, chicos, hasta aquí voy a dejar lo que es esta opinión. Los dejo con el resto del videíto, los dejo con el resto del gameplay. Espero que les haya servido, que les haya gustado o que les haya entretenido, chicos. De verdad, muchísimas gracias. Y, pues, a toda la gente que me deja siempre ese like. Espero me puedas apoyar con ese like todo rico, lindo, que ya saben que se agradece un montonazo. Y, pues, también súper contento y súper feliz por esos 3,000 suscriptores. Ya que, la verdad, pues, bueno, me costó muchísimo trabajo y me tardé bastante en llegar a los 3,000 suscriptores. Y estoy súper agradecido con toda esa gente que deja ese like siempre apoyando, ya que es gratis. Y no le cuesta nada poner ahí el dedito con la manita arriba. Muchísimas gracias, chicos. Besito para todos. Y, pues, bueno, chicos, nos estamos viendo. Ya se viene un nuevo gameplay directito. Que ya saben que en mis directos, link aquí abajo en la descripción, mi canal de Twitch. Y, pues, bueno, también súper agradecido con el juego, o, bueno, con la compañía de Raw Company por este juego. Porque, pues, bueno, obviamente yo creo que este juego nos ayudó a muchos canales a poder obtener, pues, un mayor crecimiento. Aunque, pues, bueno, la verdad, viendo otros canales tienen más vistas que yo. No, 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 no sé por qué, güey. Es demasiado triste. Pero, bueno, en fin, no importa, señores. Yo, la verdad, estoy feliz con la gente que está aquí y que siempre me está apoyando. Pues, bueno, chicos, yo me despido. Y nos vemos en un nuevo gameplay. Ya lo dijiste, Chavit, cállate. Ok, ya, perfecto. Ok, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Chavit, 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 chavit. Chavit, 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 chavit. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!